Se me hace como 5 años, ¿verdad? Y ahí está, poquito a poquito Dándonos, sacando producciones Totalmente indie O sea, vaya, son maravillosas Preséntalo ya, preséntalo No es nada feo La presentación, 5 minutos, ándale ya Ok, ya ándale Aquí está, ¿cómo no? Y él es Dorian Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Oye, ¿te gusta el chisme, mi querido Dorian? Creo que a todos nos encanta el chisme Sí, quien dijo que no, miente Pinocho, ha caído A todos nos gusta, aunque sea poquito Sí, sí, a todos nos gusta ¿Cómo estás, mi querido Dorian? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va a estar haciendo? ¿Qué estás haciendo, amigo mío? Dime Pues mira, ahorita lo que estoy haciendo Estoy por entrar a grabar una nueva canción Que es con Arturo Sigala Archie Es uno de los primeros productores de Maverick Pues vamos a grabar un tema con él Que va a salir a principios del siguiente año Acabamos de terminar promoción De mi tercer sencillo que se llama Luz sin Luz Que fue un tema elegido para el soundtrack De una película independiente colombiana Ajá Entonces, pues bien contentos nosotros Porque andamos haciendo promo Oye, tú, trabaje y trabaje ¿Cuál es tu canción favorita de todas? Híjole Bueno, es que no puedo elegir una Porque todas me gustan Porque las he creado Todos son tus hijos Exacto, pero hay una que sí me gusta mucho Cuando la hacemos en vivo Que se llama Quédate aquí A ver, más o menos Un cachillo Eh, ok No agarra este video No sé si es así Es la mañana con la voz sin calentar Mi, 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 ma Ok, vamos a ver Ok, güey A ver, un pedacito Ok Eh, ¿cómo iba? Me pusieron nervioso No te preocupes, amigo Quédate conmigo Si me dices lo que quieres de mí Dilo sin parar O no voy a hablar Si tu mirada ya me dijo Habla Si no lo dices ya No voy a esperar ¡Ay, bravo! Va tantísimo, señor Va tantísimo Yo doy una nota de esas Y me sale un poco Oye, cara Se suena así Desde el esfuerzo Espérate un poquito Oye, entonces ¿Estás próxima a estrenar Un nuevo sencillo? Sí, este Para el siguiente año Si Dios quiere En febrero Más o menos Ya sale el nuevo sencillo Y este Ajá Y vos también traemos ¿Cómo se llama? Todavía no le tenemos nombre Ok No, o sea Tenemos la letra Pero todavía no Hace poquito me mandaste una Ajá Esa cuál Era la de luz sin luz Que fue la del tema Para hacer Luz sin luz Luz sin luz Así es Creo que la tenemos ahí Mi querido película De luz sin luz ¿Verdad? A ver Un pedacito Sí Nada más aguantame tantito Porque ya sabes Que la computadora Es de bulbos Entonces No hay problema No hay problema Oye Dorian Y bueno Realmente Tu público Que ya me imagino Tus redes sociales Para que la gente Te siga Y escuche tu música Tu propuesta musical Y todo Es Dorian Es Dorian Music Dorian es con Y Si todo junto Dorian Music Tanto en Instagram Como en Twitter En TikTok Estoy como Dorian Music Pero con doble C al final Y Dorian en YouTube Y Facebook Y todas las plataformas digitales Para que encuentren la música Sí Y ven de bolsas también También Sí Oye Dorian originario ¿De dónde eres amigo? Soy aquí de Monterrey Sí Soy aquí Yo pensé que eras de Reynosa O algo así No soy aquí Sí Soy regio Estamos oyendo ahorita Dorian A ver Súbale un poquito Exactamente Es el Luz y Luz Es el Luz y Luz Muchas gracias Ahí lo tienen Están escuchando en este viernesitos A Dorian ¿Verdad? Sí ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Deberíamos de presentarla Al ratito que la ponga Claro que sí Oye Dorian Bueno pues próximas presentaciones ¿Qué planes tienes? ¿Qué vienes a contarnos? Mira Yo En dos semanas Estoy yendo a la Ciudad de México A hacer promoción allá Por primera vez Voy a hacer promoción En la Ciudad de México Este Sí estoy nervioso Pero Pero muy contento de ir Muy bien amigo Dios quiera así Vamos a ir a hacer promo Voy a tener dos presentaciones En Santiago Nuevo León En un festival que se está haciendo allá Con temática de Halloween Creo que sí saben cuál es Sí 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 Bueno Ahí voy a estar el día 10 Y 14 de noviembre Ok Dos fechas increíbles Muy bonito Y vamos a estar grabando también Junto con una banda muy importante De los 90 Que fue un hitazo Ahorita están dentro del El área del 90's Pop Tour Ok Y vamos a hacer ahí una colaboración Este De un acústico Qué maravilla Oye pues es tu casa Regresa las veces que quieras A platicarnos Todo Quédate con nosotros Para el momento De la felicidad ¿Te parece? Claro Pero yo pues Vámonos al momento De la felicidad La felicidad Te sentí a moho Oye pues es tu casa